Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Dylan y Varane podrán dedicar tiempo a su propia relación? ¿El comportamiento cercano de Varane y Kudret Bey hará sospechar a Frat? ¿Cómo planea Dylan explicarle a Frat que es el hijo de Kudret Bey? ¿Podrá el señor Kudret decirle a Frat que usted es mi hijo? ¿Podrá Hassan evitar que Frat sepa la verdad? ¿Qué tipo de plan hace Zebahir? ¿Está Yasmin jugando al juego del ladrón entrando al restaurante para que Arun se perdone a sí mismo? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Frat Kudret sepa que él es su padre y mantenga a Hassan alejado de él, y si quieres que el padre de Zebahir lo detenga antes de que pueda hacer lo que está planeando, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten Con la recuperación de Frat, Dylan y Varane volverán un poco a sus propias relaciones. Están enamorados y muy emocionados de tener un bebé. Después de todos los acontecimientos, se despiertan con una hermosa mañana solos y llenos de alegría. Pero no pueden relajarse por completo porque Varane tendrá dificultades para explicarle a Frat que es su hermano. El señor Kudret y Varane, que tienen el corazón roto y quieren que descubra que es su hijo lo antes posible, se encontrarán con Frat en la puerta de la mansión. Frat se sorprenderá un poco por su cálida bienvenida. Pero no pensará que es porque le dispararon y no se molestará. Sin embargo, el comportamiento estático e indeciso de Gul y los demás parecerá un poco diferente. Cuando Varane se pregunta cómo explicárselo a Frat, a Dylan se le ocurre una idea y la comparte con Varane. Presentará la idea de recopilar todos los recuerdos y fotografías de Frat de su infancia con Varane y Cianen. Una caja y comenzar la conversación desde allí. Querrá mostrar que Frat, que creció como un hermano sin darse cuenta, nunca estuvo solo y creció con su padre y sus hermanos. Estas fotos y recuerdos harán que Frat se emocione un poco y se suavice. El señor Kudret y otros se unirán para decirle a Frat la verdad. Luego Cian se sentará junto a Frat con la caja de recuerdos, que fue idea de Dylan. Mientras todos están preocupados y se preguntan cómo reaccionarán, el señor Kudret no puede tener más paciencia y empieza a hablar. Justo cuando está a punto de decir, tú eres mi hijo, no de Hasan, Hasan saltará en medio de la conversación y le impedirá decirlo. El señor Kudret guardará silencio porque no quiere que Frat se entere de esta verdad mientras Hasan esté presente. Hasan impedirá que Frat sepa la verdad, al menos por ahora. Zebair corre por la mansión e intenta hacer nuevos planes. Pero Varane es más cauteloso esta vez y puede cooperar con el padre de Zebair y entregárselo a su padre. Si Zebair es capturado por su padre, será severamente castigado y enviado al extranjero para mantenerse alejado de los Carabey. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.